Hola, mi nombre es Jimena Villacura, soy estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería en Industria Alimentaria en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Una ingeniera en industria alimentaria desarrolla, diseña, fabrica y controla la calidad de los alimentos. Nosotros podemos desempeñarnos en industrias de alimentos, en industrias de alimentación colectiva, en entidades estatales, entidades públicas, universidades y también en centros de investigación. Escogí el UTEM para estudiar porque es una universidad estatal y pude utilizar todos los beneficios que me entregó el Estado para cubrir el arancel de la carrera. Lo que más me gusta del UTEM es el apoyo que te entregan los docentes, tanto en el área estudiantil, donde ellos siempre te entregan un poco más de lo que tú debieses aprender y también te entregan su confianza para que tú puedas lograr los objetivos necesarios en el RAM. Te invito a estudiar el UTEM porque acabas a formarte como un profesional versátil y preparado para todos los desafíos que presenta el mundo laboral.